En estas fiestas de fin de año, el centro histórico de nuestra ciudad es para los peatones. Procederemos al cierre de las intersecciones de las calles René Moreno y Vallivian, Bolívar y Beni, Libertad y Florida, Ayacucho y Velasco, del 8 de diciembre al 10 de enero, de lunes a viernes de 7 de la noche a 12 de la noche, y los fines de semana de 2 de la tarde a 12 de la noche. Cerramos las calles para fomentar la convivencia y la vida familiar. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra